Nuestra solidaridad y saludo a la familia de Claudio Pizarro, la hijita de Claudio, que debe ser la luz de sus ojos, me dice Quique que ha quedado positivo con el COVID, en el Verde Bremen le ha dicho a Claudio que vaya a su casa, que se cuide, que Pizarro cuida a su señora, la señora y sus hijos, eso es lo más preciado que tiene Pizarro. No hay fama, no hay fortuna, no hay reconocimiento mayor para Pizarro que el de su familia y el cariño de su señora y de su hijita, que Dios los bendiga, que todo esté tranquilo, que se mejore la niñita y que cuide, como no, a su papá. Dicho esto, hoy regresa la Bundesliga, ya les he dicho, si Pizarro, Pizarro esté en su casa encuarentenado y que Dios los bendiga. ¿Qué pasa con la Bundesliga? ¿Qué pasa con el fútbol en Europa? Veamos. Tras una para obligatoria a causa del nuevo coronavirus, el balón volverá a rodar en las principales ligas europeas de fútbol. Los entrenadores deberán usar mascarillas y solo se las podrán quitar para dar instrucciones, manteniendo el metro y medio de distancia reglamentaria con sus jugadores. Son cinco partidos a la misma hora los que marquen el reinicio de esta liga, el más importante entre el Borussia Dortmund y Schalke 04. La siguiente liga en reanudar es la portuguesa, a puerta cerrada desde el 4 de junio. Algunas de las medidas son que los futbolistas deberán estar en cuarentena el tiempo que dure la competición y deberán realizarse pruebas 48 horas previas a cada partido. La Premier League de Inglaterra tiene la aprobación del gobierno inglés para que se reanude el 8 de junio, pero aún faltan que la decisión sea aceptada por todos los clubes, pues algunos quieren la anulación de los descensos para esta temporada. Entre las prohibiciones están que durante los entrenamientos los jugadores no pueden chocar entre sí, se harán test a los futbolistas dos veces a la semana y no podrán usar el transporte público, deberán viajar en sus carros y sin compañía. En Italia los clubes ya eligieron el 13 de junio como fecha tentativa para el regreso, pero les falta aún la aprobación del gobierno. Lo único aprobado hasta ahora es que vuelven a los entrenamientos el próximo lunes. Por último, la Liga Española tiene previsto como fecha de reanudación el 20 de junio, esto siempre y cuando no exista un rebrote de la pandemia. Por ahora los jugadores han vuelto al campo de entrenamiento. Otras ligas europeas que ya tienen fecha confirmada de regreso son la de República Checa, Dinamarca, Serbia, Austria, Croacia, Turquía, Noruega, Rusia y Finlandia. Competiciones como las ligas de Holanda, Francia y Bélgica decidieron terminar declarando campeón al club que tenía más puntos acumulados desde que se paralizaron los torneos. Fútbol sin gente, sin barra brava, sin mentada de madre. Ese es el vacilón del fútbol, ir al estadio a gritar. Balam, 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 balam. Esa es la gracia. Le metes el combo, este no le sacó priva, y te agarras a combo con el del costado. Va el Gordo González con el papel higiénico. Cerdo Guerrero se come seis y salta evidentemente todo el Comando Sur. Custo Guadalupe sale en brazo de Ale Rossi, lo abraza y se tira. Y la gente se aglomera, se agolpa. La cola, ¿cuántas veces el Tigrío Navarro metía su pata del colegio por la puerta cuatro en el Estadio Nacional? Manera lo encara a Marcarián. Manera lo encara a Marcarián. Y le dice, me lo hiciste vos, que eras mi amigo. Y la gente se agolpa. El fútbol es multitud, es contacto. Gol sin celebrar. ¿Qué es esto? ¿Cómo vas a reclamarle al árbitro? ¿Cómo vas a pechar a alguien? No se puede pechar. ¿Qué cosa extraña? O sea, es un ceviche sin limón. Ahorita vamos a hablar de comida. Pero en fin. Señores, póngase a buen recaudo. Vamos a ver. Atención, ¿ah? Los maravillosos noventas. Al principio, los noventas en los clásicos eran todos para la U. Pero Alianza Lima reacciona. Eran 18 años que no campeonaban. Y ganan con Pinto, que era un loco. Pero Yompeán era donde ganan los que van. Pero la U en esa década también da la vuelta. En Matute. Cuto Balúpez hace famoso. Roberto Martínez, exultante. Nace para el fútbol. Valdir Sáenz. Una fiera. El mejor nueve de la historia. Alianza Lima después de Paolo Guerrero. Disfruten, señores. O sufran, como quieran, los clásicos de los noventas. Hasta vargallosamente la cuchara. Una propuesta que va a acabar con el shock de la inflación. Cuando se viaja en el tiempo es imposible no detenerse en los inolvidables. Años noventa. Sobre todo cuando hablamos de los clásicos del fútbol peruano. Recién están empezando. Lo carga Rossi. Lo carga Rossi. Parece su hijo. Muchos goles, títulos e imágenes que hoy, pasado el tiempo, se tornan imborrables. La zona norte del estadio de Matute no podía ser de otra manera. Que no es un título más. El equipo de universitario de deportes que inició los noventa tenía al ruso Zubzuc en el arco. A los recordados Álvaro Barco, Germán Leguía, el Puma Carranza, Roberto Martínez y Puchungo Yáñez. Por Alianza Lima destacaban Paulo El Churre y Nostrosa, Rosinaldo López, Juan Hayo y César Cueto. El primer clásico de la década fue un sombrío empate a cero en un amistoso. En el torneo descentralizado se jugaron tres superclásicos con una victoria para cada compadre y un empate. Ese año el título nacional se pintó de crema. En 1991 los compadres definían el segundo cupo para la Copa Libertadores. Partido peleado que se definió con un gol de Roberto Martínez. Al año siguiente, en 1992, Universitario sumaba un título más. Hubo dos clásicos por el torneo descentralizado y ambos los ganaron los merengues. Recordado es el que se jugó el mismo día de la captura de Abimael Guzmán. Tres de mayo del 92 que fue victoria crema por dos a cero. En 1993 el torneo se jugó con 16 equipos, todos contra todos. El club que más puntos hizo fue la U coronándose campeón. El segundo lugar, cuatro puntos por debajo, fue el equipo blanqueazul. Para 1994, íntimos y crema se clasificaron a la Copa Libertadores. Estuvieron en el mismo grupo, pero solo los cremas avanzaron a siguiente ronda. El primer partido lo ganó Alianza con gol de Copriva. El partido de vuelta fue victoria de la U por dos a uno con goles de Dolmo Flores y Jorge Amado Núñez. Flores, Flores y define el londureño. Con el primero, vuelta el jugador en el Estadio Nacional. Dolmo que piflea el lunes que sigue y el segundo de la U. Ese mismo año, un sábado por la tarde, también en un clásico, el Estadio de Matute fue testigo del puñete más memorable del deporte peruano. El partido se jugó en Matute. Alianza ganaba 1 a 0 y los cremas empezaron a desesperarse, siendo Jorge Amado Núñez el más exaltado. El argentino nacionalizado paraguayo fue con fuerza despedida contra Carlos Basombrío en una jugada y se ganó la tarjeta roja. Tras ello, Juan Carlos Copriva lo encaró, pero Núñez lo madrugó. En 1995 ningún compadre campeonó, pero sí hubo un partido que se saboreó casi como un título. Con goles de Marquinhos, Jairo, Paulo Inostrosa, César Rosales y un doblete de Waldir Sainz, Alianza Lima goleó 6 a 3 a la U, que tenía a un flojo Celso Guerrero en el arco. Ese mismo año se volvieron a medir para definir, otra vez, el pase a la Copa Libertadores del año siguiente. Con Sergio Barcarián de entrenador, universitario de deportes ganó con dramático gol de Roberto Martínez. Ese clásico tuvo momentos para recordar, y no solo por un Martínez crecido, sino por el show del Cuto Guadalupe. Rossi un poco alterado, acá está la repetición. Sí, se ha doblado la pierna, en verdad. Cayó mal, cayó mal Miquel, la caída, se torteó. Eso puede ser. Chalaca espectacular, despeja. Lo ven muy adolorido. Rossi se molesta, pero lo han expulsado Guadalupe. Correcto, Miquel, expulsado Luis Guadalupe, universitario de deportes. Reclama Guadalupe, Rossi lo controla. Se jala, le dice, ¿qué has dicho? No te oigo. Le dice que se vaya. Tranquilo, Luis. Muchachos, recién están empezando. Lo carga Rossi. Lo carga Rossi. Parece su hijo. Impresionante, Miquel. Ale Rossi poniendo calma en Guadalupe, lo carga como el leve, lo carga como respiró Ale Rossi. En 1997 fue fiesta blanquiazul. De la mano del entrenador Jorge Luis Pinto, fueron campeones tras 18 años de sequía. Terminó el partido, 5 para Alianza Lima, 5 para Alianza, 5 para el campeón, 0 para Melgar de Arequipa. A los ya referentes, Waldir Sáenz, Juan Jallo y Pablo Inostrosa, se sumaron talentos extranjeros como Víctor Marulanda y Marquinhos, además de refuerzos locales como Juan Carlos Basalar y David Chévez. Ese año hubo dos clásicos oficiales y en ninguno perdieron los íntimos. Al año siguiente fue el inicio de una pesadilla blanquiazul y un logro sin precedentes para la U. Era el inicio del tricampeonato. La base merengue era Óscar Ibáñez, Eduardo Esidio, Gustavo Grondona y Roberto La Joca Farfán. En 1998 hubo cuatro clásicos oficiales. Recordados son el 2 a 1 a favor de la U jugando de local. Osvaldo Carrión, polvorita, que se devoló un poco, yo pensé que la perdía, y ahí decidió con la de palo. Lo espera del mar, remata derecha y a cobrar. Liquidaba el partido a reflejar de Roberto Silva, que había ingresado en el segundo tiempo. Le gana la espalda a Jan Ferrari. Guarda que es muy buen gol. Guarda que es muy buen gol. Y la goleada íntima por 3 a 0, con goles de Juan Saavedra, Roberto Silva y Walter Machaca. El cierre de la década no pudo ser mejor para la U. No solo por el segundo título al hilo, sino porque lo consiguió ante su rival de toda la vida, y en su estadio. Tremenda fiesta la que se vive ahí, en la zona norte del estadio de Matute. No podía ser de otra manera. Este no es un título más. Se vieron en la final y el primer duelo jugado en el Nacional. Lo ganaron los cremas por 3 a 0, con goles de Roberto Jampán, Eduardo Esidio y Chemo del Solar. En el encuentro de vuelta en Matute, los blanqueazules lograron la victoria con un gol de Víctor Mafla, pero no les alcanzó. Los jugadores de la U dirigidos por Roberto Chale dieron la vuelta. La imagen de los futbolistas merengues celebrando en el recinto blanqueazul es una de las que quedaron grabadas en la memoria del hincha Crema. El mismo que no pierde la oportunidad para recordarle este choque al clásico rival. Lo que vino después, en el nuevo siglo, es harina de otro costal, que recordaremos la próxima semana en una versión más de los mejores clásicos. Hizo realidad el sueño de un comando técnico que agarra este equipo a mediados de año e hizo un trabajo impecable. Harina Nicolini, ¿qué es de la familia? ¿Le gustó o no? Pero en fin, se ha exacerbado usted. Tranquilidad. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compupalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petituars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compupalas.